Increíble Oh, el camerino Pero yo ya ando cambiado y peinado Que se peine el que no se peinó Yo no, yo no peiné Todos andan enojados aquí, todos Uno que porque llega tarde, otro que porque esto que lo atreve Y me hablan a mí y me dicen esto y me dicen lo otro Joder, su pinche madre Todos tienen que ponerse las pilas Aunque se enojan